una feliz noche un saludo cordial a todas las personas que están ahí conectada con Agustín en el estudio desde acá, desde Aruba les saluda a su amigo Lisandro Tambora para llevar la información que está aconteciendo actualmente el coronavirus COVID-19 en Aruba casos negativos 878 recuperación tenemos 14 personas positivo 74 personas muertos 0 y es que de verdad hay que cuidarse la gente tiene que tomar conciencia y quedarse en su casa para poder tener un mejor mañana y que todo salga bien con el favor de Dios todo estará bien solo que tenemos que cuidarnos ya que tenemos tres casos de gravedad tres casos de gravedad en Aruba y es que el virus queda en una persona entre tres semanas a dos semanas quédate en tu casa y quédate también con Agustín en el estudio y yo desde acá, desde Aruba me invito a que se quede ahí en sintonía no olvide que soy Lisandro Tambora estoy con Agustín desde su estudio en vivo arrasando.com arrasando.com bye bye ¡Gracias!